Ollentes y televidentes de Cultural Noticias, hoy nos encontramos en la institución educativa Miguel Grau del distrito de Casagrande, donde vamos a participar del concurso interno de las áreas verdes. Los mismos estudiantes junto a sus docentes han arreglado en esta oportunidad sus jardines para participar en este concurso. Como podemos ver acá, con detalles muy exclusivos, utilizando también residuos sólidos como botellas, galoneras, también lavadores ya usados, llantas. Se han tratado de reciclar y hacer macetas o maceteros con diversas formas, de animalitos, también de plantitas, para poder pues darle una, ver que sea más vistoso para la población, para la misma institución, para todos los que llegan. Y dentro de ellos se han sembrado plantitas. Acá vemos por ejemplo una tortuga, también vemos un zapito allá al fondo que se ha elaborado en base a llantas, y donde también hay frases alusivas, alto, si tiras las plantas, contaminas, yo soy el oxígeno de tu vida, entre otras frases muy bonitas, riégame, también tengo sed, para llegar de esta forma a los pequeños quienes están apoyando en este cuidado del medio ambiente. Y acá con llantas también vemos un hermoso cisne color azul, que ha sido de creatividad de los alumnos junto a sus docentes. También al fondo podemos ver una especie de una casita, una estructura, donde están plantitas colgando con los dibujos de niños. Este concurso se está realizando a nivel interno. Tiene como jurado a alguno de los funcionarios del municipio de Casagrande, al profesor Samamé, en esta oportunidad, quien, cual director, están revisando cada uno de los jardines que se están presentando en esta oportunidad. Están participando los alumnos de los diferentes grados. Vamos a ir a tratar de conversar con algunos de ellos y de los docentes, quienes en esta oportunidad han dejado en libertad su creatividad. El día de hoy estamos realizando un concurso interno de áreas verdes. El cuidado que le están destinando los pequeños en compañía de sus docentes. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, en realidad es un proyecto, un proyecto reciclando para mejorar nuestro medio ambiente, que fue llevado a cabo por las profesoras de tercer grado, ¿no? Y luego se aunaron dos profesoras de lo que son de segundo grado. Entonces, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, pero no solamente el hacer el reciclaje, sino también que ellos mismos cuiden a lo que están ellos, con lo que están trabajando, ¿no? Los limpian, ayudan a regar, ¿no? Entonces, responsabilidad y al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Además, creatividad, porque han tenido la paciencia de reutilizar los residuos que tal vez ya botamos para darle formas divertidas y presentarlo a todos. Eso justamente es lo que nosotros queríamos, pues que, o sea, que en lugar de estar botando, haciendo basura, que esos materiales se reutilicen nuevamente, ¿no? Con la intención de que los niños se den cuenta. De que cómo se llama, la utilicen y sepan de que hay muchas cosas que más que pueden ser, no solamente llantas, no solamente botellas, ¿no? Hay otras cosas más que ellos pueden reutilizar nuevamente y evitar que haya tanta basura, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ganar el aula que gane este concurso? Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo para hacer un premio para todos los niños, una cajita de gaseosa y su diploma, ¿no? Su diploma a Laura, a la profesora y a, bueno, con todo y los niños, pues. ¿Qué le tendría que decir algo a los niños que han trabajado junto a sus padres, a sus profesores? Bueno, en realidad yo ya les he estado felicitando, ¿no? Y les he estado tomando fotos a los niños, porque no solamente los niños, sino también los padres, también contribuyen, vienen acá a ayudar a sembrar, ¿no? Entonces, creo que es una forma del trabajo de unión con la familia, el profesor y los alumnos, yo creo que lo que estamos tratando es de que los padres también se integren acá, ¿no? Y nos apoyen en el cuidado de las áreas verdes, ¿no? Claro que nos falta mucho, todavía estamos poco a poco empezando. ¿Cuándo tendremos ya un resultado? ¿De quién es? Bueno, en realidad el señor que hemos invitado, que es de la municipalidad, que es profesor también de Ciencia y Ambiente, él ahorita está verificando, le hemos dado una ficha, y acuerdo a esa ficha, luego él ya nos va a dar los resultados. Hoy día ya sabemos quiénes son los ganadores. Ya, gracias. En esta oportunidad los niños están apoyando también de pequeñas formas, tal vez, pero han logrado sembrar plantitas y también reutilizar algunos residuos. Sí, mire, los estudiantes nos están dando lecciones que actualmente nuestro medio ambiente ya no quiere palabras, tampoco quiere que estemos echando la culpa, sino actuar inmediatamente frente a un problema ambiental. Y es así, los estudiantes de Milgrado, por ejemplo, están demostrando con actividades prácticas, en el sembrado de sus plantas, como usted está observando, y en el manejo adecuado de residuos sólidos. Por ejemplo, las llantas, en lugar de botarlas a otros lugares, lo están utilizando como maceteros, las botellas plásticas como regadera. Usted en esta oportunidad ha sido elegido para ser jurado. ¿Cómo ve el desempeño de los pequeños? Yo lo veo desde el punto de vista práctico, muy eficiente, ¿no? Y felicito al colegio, a la escuela Miguel Grau, y recomendaría que las instituciones educativas del distrito de Casa Grande copien esas actividades de la escuela Miguel Grau. ¿Qué es lo que va a evaluar usted en esta oportunidad? Bueno, los criterios, según que me he indicado, son, por ejemplo, si las plantas tienen nombre, si manejan adecuadamente el recurso hídrico, y si están libres de residuos sólidos, están libres de malezas. También nos encontramos con una niñita del tercero B. ¿Tu nombre? Gracie. Gracie, cuéntanos, ¿qué han hecho el día de hoy en tu jardín? Hemos sembrado plantas y hemos puesto macetas para adornar y sembremos plantas para que nos brinden más oxígeno y nuestro ambiente ya no esté contaminado. ¿Qué le podrías decir a todas las personas que te están viendo? ¿Cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente? Bueno, también deben de limpiar sus jardines, sembrar más plantas, no contaminar, porque una planta es la que nos da oxígeno, porque ellas los limpian los oxígenos de las fábricas, los carros, y eso es el proceso de la planta, eso deben de sembrar más plantas para que el ambiente ya no se contamine. ¿Qué le dices a tus compañeritos con quienes has hecho el trabajo en los jardines? Que en sus casas también deben sembrar plantas para que purifiquen el oxígeno. ¿Cómo has ayudado en estos jardines? Hemos hecho llantas, no, maceteros con llantas, y hemos hecho para nuestro jardín y ayudar a las plantas que crezcan. ¿Qué has hecho tú, por ejemplo? ¿Cuál animalito has hecho tú? El pozo. Ah, tú has hecho el pozo, ¿con tus compañeritos, con grupos o...? Con grupos. Con grupos. ¿Cómo crees que se debe de cuidar a las plantas? Regándolas. ¿Te ha gustado mucho la actividad que han hecho acá en las jardines? Sí. ¿Quién les ha ayudado, sus papás, sus profesores? Nuestros papás, en especial. De esta forma, los pequeños de la institución educativa Miguel Grau, junto a sus padres de familia que nunca los abandonan y también junto a sus docentes, han adornado sus áreas verdes. Han sembrado diversas plantas, han también colocado y han utilizado material reciclado para poder hacer sus maceteros, para poder darle vida a estas áreas verdes. Este es el gran resultado que ellos han conseguido, estudiantes de primero y tercer grado, algunos de segundo, quienes se han involucrado de esta forma con el cuidado del medio ambiente. Solo nos queda esperar los resultados de este gran trabajo. ¡Gracias!